Tomando coca la calor se me baja, entre más fría neta más se me antoja. De litro y medio, toda me la bebo, coca eres todo lo que yo quiero. Si me dan pepsi la verdad yo la rechazo, quiero coquita aunque sea pequeño el vaso. Y me arrepiento, siendo muy sincero, de haber probado la coca cola cero. No voy a dejar de tomar, si usted quiere cocas hay que comprar. Tráigase su envase, no tiene no le hace, yo tengo un montón y le puedo prestar. Y no voy a dejar de tomar, aunque piedras en mis riñones hay. La cosa está gacha, si el que me despacha, no las metió al refri, no están nada heladas. Para la presión dicen que es muy efectiva. Me vio tomando, tomándole duro. Dos o tres litritos incluye mi despensa, porque al fin y al cabo es lo que a mí me refresca. Yo vivo en mi mundo y a nadie le afecta, para ser feliz una coca es la receta. No voy a dejar de tomar, si usted quiere cocas hay que comprar. Tráigase su envase, no tiene no le hace, yo tengo un montón y le puedo prestar. Y no voy a dejar de tomar, aunque piedras en mis riñones hay. La cosa está gacha, si el que me despacha, no las metió al refri, no están nada heladas.